¿Adelante? Señor Agunes, el auto lo está esperando. ¿Un auto? El chofer me dijo que le avisara. Está bien, te agradezco. Tenga, señora Agunes. ¿Quién está llamando? Hola. Papá, ¿por qué no contestas mis llamadas, amor? Ay, Jaluk, qué susto me diste. Jaluk. Hace unas horas que nos casamos y ya no puedo hablar con mi esposa. Lamento mucho eso. Olvidé el teléfono en el cuarto, disculpa. Pues, qué olvidadiza. Como ves, no puedes escaparte de mí, cielo. Así que ahora sube al auto y ven aquí. ¿A dónde? Es sorpresa. Ah, no, no puedo ir así. Tendría que, que cambiarme. ¿Qué, qué debería usar? Lo que quieras. Todo te queda lindo. Está bien. Hazlo rápido, por favor. Vuelvo enseguida. Está bien. Magnífica vista. Pues, lo que yo veo es mejor. Menso. ¿Todos los Mertoglú están aquí? Y el más apuesto es esa. Mi padre, mi abuelo, el abuelo de mi padre y el señor Azmi, uno de los primeros arquitectos del siglo. Ah, ¿de verdad? ¿Arquitecto? Sí. El presidente Ataturk nos regaló este edificio. Por supuesto, en ese momento todo esto era un desastre. El señor Azim construyó aquí la compañía. Ah, me dijiste que había una sorpresa. Me pregunto qué pasará ahora que estoy aquí. Incluso tengo mucho miedo, amor. Bueno, eso no solamente depende de mí. Abuelo. Adelante. ¿El salón de baile está listo? Está bien. ¿Baile? Jaluk, si es una ceremonia, saldré corriendo enseguida. Señorita Gunes, sería tan amable de acompañarme. Jaluk, ¿a dónde? No me permitiste tener una boda, pero no voy a dejar que me niegues el primer baile con mi esposa. ¿Pero aquí? Sí. Baila, por favor. Pero, Jaluk, no puedo. No sé cómo bailar. Nunca lo hice. ¿Bailarías conmigo, mi amor? Jaluk, realmente no puedo. No, no hay música. Y todo esto es muy raro. ¿Qué dijiste? No puedo sin música. No. No puedo . No. 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 Yo sí. No puedo. No. Gracias. 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 Creo que el color te queda lindo. Lo sé, pero no será un problema para ti. Anda, tómalo. No puede ser, no puede ser. Es una pesadilla. Ay, qué susto me diste. Aún falta como una hora. ¿Estás ansiosa por tu sorpresa? Si me haces algo, te acuso con tu papá. Me rompes el corazón, amor. Pensé que íbamos a guardar los secretos. No hice nada para lastimarte a propósito. Tú eres un maldito tramposo. ¡Jamás! ¡Ayúdenme! 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 Gracias por ver el video.